... Se viene adaptando y al final va a ser el Nautilus, entonces para Mía, que también Mía ha jugado locura con ese personaje, con esa selección. Así pintan las dos composiciones. José de Odo, ¿cuál te convence más? Las distintas etapas de la partida van a ser clave ahora a definir si van a empezar a acumular esa ventaja. En la primera, bueno, en la segunda partida vimos como que él fue determinante. Vamos a ver si ahora nuevamente se repite la victoria. Cuidado con él. Uy, reflejos inhumanos, destellos oportunos. Pero vamos a ver si eso basta porque él llega, le mete el caballazo, intenta cubrir la espada. ¡Llega el refuerzo de Dimitri! ¡Ah! ¡No! Durante mi guardia, le dice Dimitri. Ya le hiciste una vez, dos, no la cuentas. Le mete presión y cae la primera sangre. Cuidado con la segunda, no te la pudo creer. Ahí estaba Fini, cuidado el tercero, no. Casi por poco, Mía, la arrasó a todos los dioses, Chad. Muchísimo para poder salvar a Tuda Cargador y ese fue el caso, ¿no? Sí, Dimitri. Justamente, ojo, cuidador. Esto que pasó, el Cargador nuevamente se repite la jugada. Intención de emboscada de Grel. ¡Va a quedar mal parado, Mía! ¿Pero cómo? ¿Pero cuándo? ¿Pero dónde? ¿No había recursos, todavía ha sido agotado en la anterior emboscada. Empieza a sacar ventaja. ¡Ey! Ahí está el hashtag LLA por Azteca. JJ le anda copiando el corte a mi doctor García. Se nota el calibre de la transmisión. Casi es eso, hay que aprender los mejores, Pablito. Sí, pero al doctor le falta barba, ¿eh? Déjame decirte que al doctor le falta barba. Y Liz se lleva entonces el primer dragón. Ojo, ¿qué pasó? ¿De dónde? ¿En qué lugar? Por favor, díganme. ¿Pero cómo, Dimitri, entre las sombras? Lizzy, legendario, se hace toda la boca. Descoloca totalmente a Lizzy y se lo llevan. En el carril superior sigue el combate intenso. Sin embargo, acá el Lizzy tiene muchas ventajas. Yo no lo veo presionando tanto el mapa como podría. Igualmente, esto es buena pelea para él. Siempre van a ganar esto porque el Lizzy tiene Gord Drinker. ¡Uy, mía! No hay chance. Parece que no hay chance. Y mira, se lo van a dejar justamente a su carrador. Y mira, mira, mira a Dimitri. Mientras todos nos quedábamos mareados contra lo que venía en contra de mí, Dimitri ya estaba. Aprovechar, ¿cómo puede capitalizar con ese heredor de sangre? Ese objeto mítico terminado. La verdad que es letal un Lizzy que le va bien en early. Lo estamos viendo en pantalla. Como, de hecho, ahí viendo el futuro. El profeta, le vamos a decir a José, ¿no? El tema de que luego de esta jugada se le van a venir por el dragón. Eventualmente, el Heraldo. Quizá al revés. El Heraldo no lo deberían dejar. Pero probablemente te pegue a Lon y probablemente lo peleen igualmente. La pasiva ya va a hacer su trabajo. Y bueno, con esto se siguen sumando objetivos. Recuerden, segundo Dragon Ball de la partida. Ace por ahora dominando de principio a fin, JJ. No, pero todo, ¿eh? Todo, todo lo que quiere está haciendo Team Ace hasta el momento. La realidad es que no hay respuesta de Estral. Y quizá buscar algún error por parte de Ace en donde ellos puedan tener ventaja y ahora sí intentar pelear. Bueno, pues algunos tweets, algunos comentarios. Banearle a Ace a Krell es como peinar a JJ. No se puede, nos ponen por ahí nuestros compadres. Bueno, la verdad se había venir. Los 8000, el primer lugar en oro de Dimitri era claro por la incidencia que ha tenido la partida. 4-0 va en su marcador personal. Ha participado en 5 de las 6 eliminaciones. Y, ojo, otra cosa que también me preocupa es que 5Kid es el segundo en oro. De hecho, va prácticamente igual que Dimitri. O sea que, por mucho que no lo veamos 4-0 a 5Kid como tal, aún así tiene mucho oro y, por ende, mucho, mucho daño. Cuidado de la acción para dónde creas que va, Mía. No puedes ir solo, triste, abandonado, sino más. Porque la jungla, el mapa completo, está siendo dominado por Ace. Y en el momento que rotas te encuentran y mira, ahí está. Toma, el pase es para ti, para mí. Incluso para chat también. Ahí tiene gente. Dos bajas instantáneas. Además, el poder de Geraldo. Esto tiene pinta de Ace. Esto tiene pinta de que no se remonta, gente. Ah, mucho cuidado, Josecito. ¿Cómo lo harían para dar la vuelta? Ni lo necesitaron. Pensé que fue complicado que lo den vuelta. Sobre todo por todos los errores que pasaron en early. Básicamente, tener 7K de oro en early. Igual es el alma y con la ventaja que tienen. No es necesario arriesgar nada. Se la van a jugar, ojo. Este podría ser todo nada. Esta podría ser la jugada. Aquí se puede acabar. Atento con todo. Van por el dragón, entonces. A ver si se la juega a Grel. Y venga ahí un detalle místico y se la termina robando. Se la quiere jugar del todo nada. Ahí está. Ahí está. No, 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 no hay chance de oportunidad. Es el Dragon Ball de alma. Cuidado atento. Un de choque por parte de LESA. Intentos en el milagro. Logran derribar a Bum. Pero parece que no va a estar ojo atento el daño. Mira, Psykid. Ahí está el guay chamaco. Acaba de llegar a pegar fuerte. Ojo social. Cuidado que se quedaban medio cerrados. De fin el dragón. Esto le podría costar bastante a los chicos de Ace. Pero no le importa nada. Esta Psykid sigue pegando. Se lleva el triple asesinato. Cuidado, se viene el cuarto a la vuelta de la esquina. Termina soñando bien, Loly. Uno contra uno. Si tu papá le dice. Pero bueno, ahí está el daño. Ahí lo tiene. Le pegaba el tiro certero. Buscaba el Ace, el exterminio. Ace tiene margen para tratar de maniobrar. Vamos a ver si lo consiguen. Cuidado aquí en el pit del varón donde se pueden poner interesantes las cosas. Grel está ahí midiendo a ver en qué momento ingresa para tratar de llevarse ese varón que va a ser crucial en estas instancias, Corsario. Cuéntamelo. Tienen visión, ¿ah? Tienen visión. Por supuesto, se mercatan de esto, Ace. No van a arriesgar. No vale la pena. Lo clavan al piso a Grel. Cae nomás. No hay nada que hacer. Se adelanta Loly. Ahí va, Dmitri. Lanza la definitiva. Ahí está. Bienvenido a Culiacán. Le dice con todo enfrente de Estra. Lo hace pedazos. No tiene absolutamente nada que hacer. Asesinado a todos. Le cuidado bien el triple. Se lo termina robándolo en el último segundo. El impacto certero de Dmitri. La sentencia a morir. Lo estrelló. Ya se exterminio a favor de la escuadra de Ace. Y ahora se perfilan de par en par de cara a la final. Se acabó. Se acabó esta partida. Se cumplieron los 10 minutos, ¿eh? Lo dijo, Josecito. Se cumplieron los 10 minutos. Qué manera de ver, ¿eh? Qué manera de anticiparse al 16, hijo. 10 minutos. Y se acaba esto. Estamos a punto de llegar al 26. Y Ace se va a llevar el tercer juego. Bueno, pues ahí está, Jose. Se termina la partida. ¿Qué opinas al respecto? O sea, era muy esperable después del Erry. Creo que cualquier cosa que peleen en Estral iba a ser malo para ellos. Obviamente, cuando están en el Soul, yo creo que el Soul este, el de Hex Edge no es el mejor del juego. Entonces lo podés dejar y tratar de pelear el Elder. Creo que no perdían el juego si se acababan el Soul. Y creo que es mucho peor pelear el alma cuando ellos tienen toda la ventaja. Entonces, creo que... Gracias.